Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico Pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad La academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura Para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico Gracias Argentina, auspicio de La Posada Gastronomía, Arte y Cultura Un lugar diferente En Sueños Floristería Contactos al 099-877-9043 Bedwill Sistemas, la solución perfecta Señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico Esta noche de miércoles Miércoles 15 de septiembre de 2021 Hoy día vamos a tratar el tema Incertidumbre en el gobierno, pugna de poderes y protesta social Para lo cual he invitado acordialmente al sociólogo Decio Machado, consultor y analista político Y al doctor Esteban Ron, analista político, constitucionalista y director de la Escuela de Derecho De la Universidad Internacional del Ecuador Señores, muchas gracias por comparecer y aceptar este diálogo Comienzo con Decio Un tema que está este rato en las primeras páginas y que desde ayer ha comenzado a circular Una mini crisis de gabinete en el gobierno del señor Guillermo Lazo al cumplir 100 días de su gobierno Con una Maé Montaño, ministra del MIES, que sale un poco disgustada Con un gobernador del Guaya, del señor Vicente Tallano, que sale por problemas de salud Con una ministra de Agricultura que renuncia presionada por los sectores agrícolas costeros Sobre todo del arroz y del banano Y también con el representante del presidente en el Seguro Social, el señor Madero Decio, buenas noches, mucho gusto ¿Cuál es su primera lectura en torno a esta mini crisis de gabinete del presidente Guillermo Lazo? Buenas noches Buenas noches, un saludo a todos los oyentes Esteban, un saludo, Fernando, gracias por la invitación Bueno, yo diría que, sí, bueno, yo creo que es más o menos normal Es decir, digamos que estemos asistiendo, digamos, a este reacople O esta reorganización dentro del gabinete de ministros Yo me atrevería a decir que el gobierno se conformó, digamos, un poco a trompicones Digo esto porque el presidente Lazo no tuvo la capacidad de cubrir todos los puestos Es decir, del Ejecutivo inicialmente Recordemos que hubo, digamos, un interín ahí Es decir, de puestos que se mantuvieron del gobierno anterior Es decir, hasta que el presidente de la República, el actual presidente de la República Tuvo, digamos, dispuso, es decir, los nuevos nombramientos Y me da la sensación de que en este proceso, es decir, se está reajustando de alguna forma El equipo de gobierno del actual presidente Es decir, en base a esta definición, digamos, de figuras Es decir, que deben encabezar las carteras En el caso concreto de Maemontaño Yo creo que, bueno, todos sabemos que el IES es una poderosa arma política Vamos a hablar, claro, quiero decir que el IES es un monstruo, ¿no? Hablando ministerialmente, quiero decir, es una cosa enorme Es decir, que dispone de un montón de bases de datos Entre ellas, los receptores del bono al desarrollo Es decir, entre otras cuestiones, del bono de pobreza Y por lo tanto, digamos, es un instrumento que lo vimos en gobiernos anteriores Y lo vamos a ver en este Es decir, es un instrumento útil Es decir, para hacer política partidista Digo esto porque eso no significa que éticamente Es decir, haya que utilizar la plataforma institucional de gobierno Es decir, para hacer política de partido Pero bueno, todos sabemos que en el Ecuador, lamentablemente Digamos, en esta lógica de desinstitucionalidad permanente Y de crisis partidista Este tipo de estrategias son habituales Y me da la sensación de que el desencuentro Con la exministra Ya exministra Maemontaño Posiblemente sea fruto de la necesidad De tener un soldado o una soldada Es decir, que realmente Digamos, estén las órdenes En este caso, el partido de gobierno Para interactuar, digamos, la política social Y todo lo que conlleva, digamos, las lógicas de subsidios Y de apoyos a los sectores históricamente olvidados Que están básicamente articulados dentro del Ministerio de Inclusión Social Bueno, ahora doy paso y saludo cordialmente al doctor Esteban Rom Analista político y constitucionalista Y director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional Esteban, algún comentario a lo que ha dicho Decio Y qué otras carteras, qué otros ministerios Podrían estar también cambiando No sé qué pasa con el ministerio de gobierno Un ministerio tan importante Que hay gente que dice que no ha habido una articulación Y que no ha habido un operador político desde el gobierno ¿Qué piensa usted de lo que dice Decio? ¿Y cuál es su aporte en torno a los otros cambios Que podría estar avecinándose en el gobierno del señor Lazo? Buenas noches, Esteban Buenas noches, señor Fernando Buenas noches, Decio Digna admiración siempre a Decio Ha habido lector de él En ese sentido, pues ¿Qué es lo que me queda decir? Bueno, a mí ya lo topó Decio En ese sentido, hay un desentendimiento Pues lo que nosotros conocemos Es lo que sucedió realmente Y lo que fue relatado por la propia ministra Maia Montaño Y es verdad que Maia Montaño tiene Un movimiento político propio Que pudo haber estado Como ella dice, ¿no? Suspendido Pero la articulación y el potencial Que tiene el MIES en ese sentido No solo por las bases de datos de mí Complementaría un poco a Condesio Sino también por la acción social Porque finalmente el ministro de MI El ministro que tiene esa cartera de Estado Tiene mucha acción de carácter personal Y se dan dos defectos El primero es el de reconocimiento A la persona ministra Y el segundo Es el de la recepción de la ayuda social Por ahí se lucubre un poco De cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores En Cancillería Que saldría el Canciller Montalvo Que entraría Juan Carlos Olguín Eso lo vamos a ver en los próximos minutos De hecho, entiendo que los nuevos Que los nuevos ministros Están en este momento Entrando al Palacio de Carondelet Bueno, se ha confirmado Lo de Esteban Bernal Quien reemplazaría A Maia Montaño Recordemos que Esteban Bernal También tiene Su propio movimiento político Un movimiento de carácter Seccional en Cuenca Entonces por ahí Tenemos un tema De una figura similar Pero Esteban Bernal Sí ha tenido pues algo De mayor De mayor trascendencia En el ámbito social No estoy desconociendo A Maia Montaño Pero sí Ahora, ¿qué pasa con el Ministerio de Gobierno? Igual se ha lucubrado Respecto de la salida De la ministra Vela No sabremos Hasta los próximos minutos Pero sí, definitivamente El Ministerio de Gobierno Ha tenido Una desarticulación ¿Por qué? El Ministerio de Gobierno Y eso vale explicarlo Fue una coyuntura Del momento Fue una coyuntura Y tengo que decirlo Sin ningún empacho personalista En virtud de Cómo actuaba La ex ministra María Paula Romo ¿Sí? Ella logró Hacer que dos ministerios Tanto el Ministerio del Interior Como el Ministerio de Coordinación De la Política Se fusionen Pero Yo soy fiel creyente En este sentido De la especialización De la administración pública Por competencias No podemos mezclar Seguridad interna Con articulación gubernamental No podemos mezclar Seguridad interna Con generación de gobernanza ¿Sí? No podemos mezclar Seguridad interna Con articulación Con otros estamentos de Estado Entonces yo creo Que esto Sobrepasó Los límites Que se tiene Para poder tener Una ejecución Eficaz y eficiente Ahora Se entiende también Que el Ministerio de Gobierno Todavía no tiene Un orgánico por procesos Como Ministerio de Gobierno Y que esto está detenido En el Ministerio del Trabajo Por lo tanto No descartemos Que en algún momento De la presidencia De Guillermo Lazo Se vuelva a separar Estos dos ministerios Lamentablemente En esta monstruosidad De ministerio ¿Sí? En este Perdón que utilice una palabra No es peyorativo En este engendro De ministerio Que se tiene ¿Sí? No se llega A tener la articulación De vida Vemos a un Viceministro Homero Castañer También desbordado El tema parlamentario El tema de coordinación Parlamentaria También está desbordada Entonces en ese sentido Es lo uno O es lo otro Yo creo que por ahí Está la falla No en la personalización Del ministerio Sino en la institución Como tal Lo de Tangy Ibera No me sorprende Después de la Del tema de la crisis Del sector arrocero Y del gremio arrocero Y entiendo Que esos son Los anuncios Bueno el tema De la gobernación De Guayas Entiendo que también Hay el cambio En la gobernación De la SUA Y de lo que se ha podido Ver en redes Pero bueno Las figuras No las conozco Pero eso es lo que Lo que se vendría En los próximos días Y bueno Ya lo decía Decio En ese sentido El primer gabinete El primer gabinete Siempre tiene Una duración Bastante circunstancial El primer gabinete Es un gabinete A prueba El primer gabinete Es un gabinete Que recién Va a desentrañar Con que ellos Se topan Dentro de la administración Pública Para luego empezar A ejecutar política Pero eso creo Que no ha pasado Aquí creo que también Hay desentendimientos De carácter personal Como los manifestados Por María Montaña Y otro tipo De desentendimientos De carácter institucional Como lo que pasa En el ministerio del gobierno Ese sería mi primer aporte Fernando y estimado Decio Gracias Esteban En todo caso Una especie De primeros desencuentros En el gobierno Del encuentro Puertas adentro ¿Verdad? Y también unos celos Y unos recelos Porque el gobierno Como que decía Decio Está buscando Que el capital político Que puedan generar Algunas carteras Como el NIE No sean para Terceras personas O terceros grupos O otros partidos Si no sea para Creo Para el partido Del presidente De la república Desde ahora Si ¿Cómo podemos Configurar Leer Y qué podemos Sacar en blanco De los primeros Cien días Ciento diez días Para ahora Del gobierno Del señor Guillermo Lazo Tomando en cuenta Que la vacuna La vacuna La vacuna Contra el COVID Fue elevada A categoría De promesa electoral Luego ahora Es una categoría Ya de De cumplimiento Político Pero yo también Agregaría algo Es una especie De marketing político Y una especie De soporte ¿Qué más Ha hecho El señor Lazo En los 110 días Aparte de la vacuna Que ha sido un éxito Porque todo lo que se haga Será mucho mejor De lo que hizo Tristemente O no hizo El señor Lenín Moreno Bueno más bien Yo creo que esa Esa es la novedad En todo caso Con el actual gobierno Yo creo que Ha generado una expectativa En torno Al proceso De masificación De vacunas Que evidentemente Ha sido efectivo Y en este sentido Yo creo que el gobierno Evidentemente Lo utiliza como bandera De gestión Eso es una realidad Es normal que lo haga Es decir Yo creo que sobre todo Es normal que Eso haya generado Una expectativa En la población Porque veníamos De un gobierno Digamos con una Digamos una capacidad De ejecución Muy limitada Muy ínfima En ese sentido Yo creo que Hay una demostración De capacidad Es decir De gestión En esta materia Ahora bien Como bien indicas Efectivamente Que ha hecho el gobierno En este periodo Es decir Bueno básicamente Si uno mira Lo que ha presentado En la asamblea nacional Es decir Lo que son las políticas públicas Que estén pretendiendo Emanar del ejecutivo Lo que hemos visto Ha sido la presentación De dos leyes Y la proforma presupuestaria Dos leyes Y además dos leyes De carácter secundario Estamos hablando De la ley De comunicación Y la reforma A la LUE En este sentido Es decir No estamos hablando Digamos De los elementos centrales Que articulan La promesa electoral O el programa electoral De Guillermo Lasu Durante su campaña electoral Y esto parece Que ahora Ahora nos anuncian Es decir Que posiblemente Veamos en breve Digamos ya Marcos que tienen que ver Con la reforma laboral Y evidentemente Con la política fiscal Es decir Que ya estarían En el plano económico Que es donde De alguna forma Se van a tensar Digamos Las lógicas Políticas en el país Es decir Hay actores Actores sociales Y actores políticos Que evidentemente No coinciden Con la propuesta Gobernamental Y en este sentido Vamos a encontrarnos Con conflictos institucionales Es decir Bloqueos en la asamblea nacional Habrá que ver Cómo se da eso Y al mismo tiempo Digamos Una reacción De actores sociales Agentes sociales Que hoy Se están manifestando A seguir más lejos En las calles del país En este sentido Me parece que vamos a entrar En una nueva fase Digamos De lo que ha sido Este primer periodo De gobierno Muy inmediato Que ha sido Estos tres a cuatro meses De primer ciclo de gestión Un apunte Sobre esto Y en relación Con lo que planteaba Mi querido amigo Esteban Es decir Anteriormente Efectivamente Digamos Hay un problema Digamos De gestión En el gobierno En el ministerio de gobierno Que es de alguna forma La cabeza Del frente político Del ejecutivo Y efectivamente Ese malestar Tiene que ver Con dos cuestiones Una cuestión Es con la falta De operatividad Es decir No ha habido capacidad Para generar Digamos Políticas de alianzas Ni para poder Tampoco Articular consensos Digamos En la asamblea nacional Para permitir Sacar las leyes Vale decir Que para articular Un consenso Uno tiene que ceder También Es decir El que propone La ley Tiene que negociar Y ceder Una parte de eso Es decir Para alcanzar Un acuerdo Eso no se ha sido capaz De hacer desde el ejecutivo Y en segundo lugar Me parece que hay un elemento Muy interesante Y que tiene que ver También que ver Con lo que planteaba Esteban anteriormente Y es la vuelta De algunos Operadores Al ministerio De gobierno Que formaron parte Del equipo De María Paula Romo Es decir Yo creo que esto Es una demostración También De las incapacidades Del equipo De Creo En este momento Es decir Para articular Digamos Operaciones De fontanería Voy a hablar En términos Digamos De calle Si me permite Digamos Política Es decir Como para poder Articular Consensos Dentro de la Asamblea Nacional Me quedaría ahí Y simplemente Un apunte más Yo creo que las salidas Que se están dando En este primer momento Del gabinete Tienen que ver también Con una lógica De descontento interno Dentro de Creo En Creo Había muchos militantes Mucha gente Que trabajó En la campaña De Guillermo Lasso Que tenía aspiraciones Es decir De ocupar cargos Y posiciones En el gobierno Que se han visto Opacadas por gente Que no era de Creo Léase Maé Montaño O léase Es decir La propia ministra de gobierno Y todo este sector De la vieja ADP Que se ha reciclado En el gobierno De Guillermo Lasso Me parece que eso Ocupa posiciones Que eran De gente Que sí ha estado Formando parte De las campañas De Creo Que está estructurada Orgánicamente Dentro de Creo Y que de alguna forma Se encontró Con que sus aspiraciones De proyección Digamos Como estos funcionarios públicos Se vieron limitadas Por la ocupación De espacios Por otros actores Que no formaron parte De la campaña de Creo Con independencia De que puedan tener Digamos Vinculaciones ideológicas Con el programa Del presidente Lasso También ahí hay O sea Preguntas Hay situaciones Que la gente dice El señor Lasso Ha estado 10 años En campaña ¿Verdad? En 3 3 y campañas electorales Y se suponía Y se suponía Que tenía ya Un equipo de gobierno Estructurado También se suponía Que tenía ya Un plan de desarrollo Tenía un plan Un plan de gobierno Un sinnúmero de cosas Tras reconocer El éxito de la vacuna ¿Verdad? Tras reconocer ello La gente ahora reclama El cumplimiento De otras ofertas El cumplimiento De otras cosas Entonces yo le pregunto A Esteban Esteban ¿Al gobierno Le alcanzará Esa popularidad Del 70 y pico por ciento Que dice tener Producto de la vacuna Para estos anuncios Confrontativos Con la asamblea nacional De consulta popular O muerte cruzada ¿O es una aventura? ¿Cómo lo podemos leer? ¿Cómo lo podemos calificar? Esteban Ok En ese sentido Hay que tener en cuenta Una cosa ¿No? Si bien No creo tanto yo Que Guillermo Lazo Estuvo 10 años En campaña Descuidó Guillermo Lazo Muchas veces Las filas de Creo Como tal Encargó A quien en paz descanse Fue César Monge Y tuvo bastantes declives No existió Tanta continuidad En Creo Al menos en las filas centrales Si bien existió Una recuperación En el índice En el índice seccional Si Pero no creo que hubo Pues un trabajo Pormenorizado En todo este tiempo También vemos Otro déficit ahí Que es el tema Del think tank Que tiene Creo Ecuador Libre Si Yo la verdad Y desde Y desde Desde el ámbito académico Esperaba un poco más De ahí De lo que salga de ahí Porque supuestamente En el think tank Se analizaban siempre Las políticas De carácter económico Y se hacía Un plan de previsión Alterna A lo que teníamos En los 10 años O lo que tuvimos En los 10 años De Rafael Correa Más los cuatro De Lenín Moreno Si Pero no estamos viendo Que se ha articulado Absolutamente nada Tal vez en algo De administración pública Se produjo Y en las cátedras Que se ofertaban Pero no veo resultados De ese think tank No creo Yendo ya directamente A la pregunta Que la popularidad En este caso Del éxito Del plan de vacunación 900 Le alcance Para tener Otro tipo De acciones Como la propuesta De leyes O lo que Lo que Se plantea De la consulta Popular Que ya Hablaremos de eso También Fernando Te pido que me des Un análisis De eso Por el tema De tiempos Pero que es lo que pasa Hay que distinguir Los tipos De políticas públicas Y los planes De ejecución Que se tienen En torno a esto Guillermo Lazo Centró toda su atención Y todo el staff Ministerial Todo el gabinete E inclusive Algunos órganos De anexos Se dedicaron A la ejecución Del plan 900 ¿Qué es lo que pasa? Es un plan Y es una política Pública De carácter Unilateral ¿Por qué? Porque el gobierno Es el que ejecuta Y los ciudadanos Como cualquiera De nosotros Vamos a ser Los beneficiarios Del mismo Y hasta ahí Se acaba No existe Esta interacción Ciudadano-Gobierno No existe Esta interacción Ciudadano-Estado Somos receptores De la política Pública Por un momento Y nada más Beneficiarios El otro tipo De políticas públicas Que ya se tienen Que tomar En el ámbito Económico En el ámbito Laboral En el ámbito De seguridad social En el ámbito De seguridad ciudadana ¿Sí? En el ámbito De recuperación económica En general Ya tienen Que generarse A través De mecanismos De interacción Estamos viendo Con lo que pasa Con la propuesta De ley De creación De oportunidades Laborales Justo el día De hoy Escuchaba Al ministro Donoso Que decía Que se han realizado Más de 110 Foros En el tratamiento En el tratamiento De la propuesta Esta Pero la verdad O al menos De conocimiento Público No han sido De hecho El foro laboral Que así se den En este gremio Señaló el día De hoy Que no han recibido Ningún tipo De propuesta Respecto De este tipo De situaciones Además Además Vemos Que existen También acciones Aisladas Y desesperadas Perdón que tenga Que ser tan duro Pero Así no es Se señaló El día de ayer O a nivel De amenaza Que tal vez Esta ley De creación De oportunidades Laborales Entre como Económica Urgente Lo cual es Una relación También Es un error Conceptual Del ministro Donoso Si es que Lo dijo De esa manera Que se Haga un parangón Entre lo que es Una ley De carácter Económico Urgente Y una ley De reformas O de creación De un régimen Laboral Alterno Al que tenemos Y tal vez Están haciendo Este parangón Con lo que pasó Con la ley Humanitaria Si Esa era Económica Urgente Porque tenía Temas De carácter Tributario Porque tenía Exenciones Tributarias Porque tenía Cualquier otra Situación Que topa El régimen Fiscal Ecuatoriano Esta Al crear Un régimen Paralelo No es Una ley De carácter Económico Urgente Si Entonces Ese tipo De inconsistencias Y ese tipo De malabares En los que Se está Viendo Al gobierno Actual Yo creo Que es O la base Fundamental Es El error En virtud De una cosa El plan De gobierno Corrió por un lado El plan De gobierno Estructurado Centralizado De Guillermo Lazo Y creo Corrió por un lado El que El que De venía Del think tank Y demás Y por otro lado Corrieron Las ofertas De campaña Ofertas Que se llenaron De populismo A veces De demagogia Y que no tenían Conciencia Del aparato De la administración Pública Con el cual Tenían que Enfrentarse Ya vemos Lo que está Pasando Con el tema De la consulta Popular ¿Sí? Guillermo Lazo Habló En campaña De la consulta Popular De la reestructura Del estado En campaña Nunca lo planteó Como plan de gobierno Entonces ese choque Entre plan de gobierno Versus campaña Populista Exacerbada Es lo que le está Pasando factura En este momento Esa sería la cuenta Volveremos Volveremos Con Esteban Para hablar Sobre el asunto De esta ley Que De oportunidades Que parece Que es una ley Trole Recordando El tiempo De Siglo Durán Una ley Trole Y se va a mezclar Un sinnúmero De temas Y ahí también Eso no es permitido Porque tiene Tratarse un solo tema Para que sea Una ley Que sea operativa Dentro de la asamblea Volviendo con Decio Decio Como que se terminó Ya en la luna de miel Entre la asamblea Y el presidente Moreno Y más propiamente Entre Guadalupe Yori Presidenta de la asamblea Y el señor Guillermo Lazo Digo Ya en Riomamba Lo dijo Que no permitirá Los chantajes No permitirá Las presiones Y que Defenderá Al pueblo Y tanta cosa Dijo la señora Yori Eso significa Que estamos inaugurando O a las puertas De una Pugna de poder Es decio Bueno yo creo Que el escenario Digamos de conflicto Entre el legislativo Y el ejecutivo Era un escenario Visible Es decir En función de que El gobierno Tiene una bancada Minoritaria Digamos en el contexto Del conjunto de curules Que compone La asamblea nacional Eso es evidente Y digamos Haciendo referencia También a lo que Hablábamos anteriormente La falta de capacidad Es decir Que demuestra Estratégica Al gobierno Para negociar Yo creo que Y para moverse En ese contexto Yo creo que Esteban plantea bien Cuando dice Digamos Pone en cuestión Es decir La capacidad Digamos De desarrollo De pensamiento Es decir Del cinzán Gubernamental De esta gente De la fundación Ecuador Libre Y yo creo que Además hay que contextualizarlo A mí me parece Que Guillermo Lasso Es un conservador Rodeado de neoliberales Que son los actores Que están implicados En la fundación Ecuador Libre Sería la lectura Política Que haría Digamos De este De este gabinete Es decir Que tenemos En este momento Yo lo que plantearía Sería que Sí Efectivamente El impas Es decir Que se había dado De acuerdos Entre asamblea Y ejecutivo Digamos Ha finalizado Me parece Que podemos ver Escenarios todavía Que se pueden Digamos Dar Yo creo que Las tensiones internas Dentro de la bancada Del Pachacuti Es decir Las que se van a dar En breve Y previsto De esto Es decir Dentro de la bancada De la ID Etcétera Son Digamos Situaciones Que pueden reconfigurar El Digamos La cartografía política De la asamblea nacional Yo no creo Que se vayan a mantener Las bancadas Tal y como están Ahora mismo Conformadas Me parece Que van a cambiar Los números De 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 la fuerza De las bancadas Ahora mismo existentes Que va a haber Corrimientos Es decir De curules De un lado Para otro Y que ese escenario De alguna forma Es el que está Forzando Estratégicamente Guillermo Lasó Cuando nos plantea Cosas del tipo De muerte cruzada Es decir Y cuando nos plantea Que podría haber Una consulta Digamos Antes de fin de año Incluso podría llamar A la muerte cruzada Antes de fin de año Esas son cosas Que Esteban Luego nos lo comentará Con más detalle Es decir Ni siquiera son factibles Dentro del plazo Es decir De los plazos Que se articulan Dentro de la Del mecanismo De la metodología Por lo cual Uno convoca la consulta Es decir Depende para qué es la consulta Si la consulta Tiene que ver Con reformas Constitucionales Evidentemente Eso tiene unos plazos Diferentes Etcétera Yo creo que ahí Esteban Se va a manejar Mejor que yo Y más didácticamente Para poder explicar esto Lo que sí es cierto Es que De alguna forma Las tensiones están ahí Yo creo que el desencuentro Entre la presidenta De la asamblea nacional Y el presidente De la república No es un desencuentro Voluntario Es decir Me parece que hay actores Que han forzado Digamos De alguna forma A que esta situación De desentendimiento Entre la asamblea Y el ejecutivo Se dé Es decir Sobre todo Porque Digamos Era una lógica Antinatura Es decir No tenía sentido Digamos Que la presidencia De la asamblea nacional En manos del Pachacuti Es decir Tenga Digamos Una relación Idílica Es decir Con el gobierno nacional Eso no Digamos No tenía Sentido Del ámbito De los consensos Naturales En política Y paralelamente A eso Porque defienden Diferentes intereses O intereses opuestos Para ser más claros Y en segundo lugar Y en segundo lugar Me parece Que estamos todavía Pendientes De asistir A muchos Affairs Es decir Que se van a dar Dentro de la asamblea nacional Me parece Que hay toda una estrategia Digamos Para minar La imagen De la asamblea nacional Por parte De actores O estrategias Que vienen del ejecutivo Y algunos Alfiles Es decir Que están cruzados Dentro de la asamblea nacional Que trabajan Para el gobierno Ya sé Y lo voy a decir Claro El señor Fernando Villavicencio U otros Es decir Que tienen agenda propia Que no responden A ningún partido político En principio Es decir Pero que operan En un marco estratégico Que tiene que ver Con los intereses Digamos Del gobierno nacional Y de los actores Digamos Que están en el marco De alianzas Con el gobierno nacional Ya sé La clase empresarial Cámaras Etcétera En este sentido Me parece que esas tensiones están Y por último Para terminar Esta pequeña Esta Esta pregunta Que me haces Efectivamente Hay un elemento Que es de raíz Es decir Y es esto Que este psicólogo Norteamericano Llamado Maslow Definió En la pirámide de Maslow Es decir Hay una primera necesidad Que es un tema de salud Eso se ha cumplido Las expectativas Del pueblo ecuatoriano En ese sentido Con el proceso de vacunación Están cumplidas Y ahora Elevamos Digamos El ranking A la segunda base De la pirámide Y esa tiene que ver Con la seguridad Y cuando hablo de seguridad Me refiero a Empleo Capacidad adquisitiva Poder satisfacer Las necesidades De las familias Desmatricular a los hijos Comprar los cuadernos Los uniformes Etcétera Al colegio Etcétera Y ahí El gobierno Todavía No nos ha planteado Digamos Soluciones Y las soluciones Que nos está planteando Más bien Tienen que ver Con una lógica De flexibilización laboral Que nos lleva A una dinámica Que se corresponde La reforma La reforma de la ley De la ley Orgánica De educación superior La reforma presupuestaria Dentro del cuerpo De asesores de gobierno Y el análisis Va a ser tan sencillo Como esto Y me encanta la pregunta Porque lo vi Con mis alumnos De primer semestre De la universidad Internacional El viernes anterior ¿Sí? Y esto va a ser Súper sencillo ¿Cuáles son las materias? ¿Cuáles son las materias Sobre las cuales Nos pretenden consultar? Al menos Yo he identificado tres En primer lugar Régimen laboral Pregunta O repregunta Los derechos No pueden ser consultados Más aún Los derechos De carácter laboral ¿Por qué? Porque los derechos De carácter laboral En este caso Son personales Personalísimos Y no sé Si has escuchado El viejo aforismo En el cual Se dice que los derechos Laborales Son de carácter Irrenunciable Entonces Dudo mucho Tal vez Ampararse En una presión De carácter social Para crear un régimen Laboral Paralelo Difícil Esto es una pregunta De mucha estructuración Y que requiere Reformas A un sinnúmero De leyes Segundo La eliminación Del consejo De participación Ciudadana Y control social Consejo Que sí Efectivamente Y hay que Y hay que ser críticos Un consejo Que no ha dado Respuesta A muchas De las interrogantes Que este gobierno Al menos Los ciudadanos Estábamos reclamando Vemos trabados Tres concursos De máximas autoridades De diferentes Instituciones Tres ahora Con el defensor Del pueblo Pero con relo Dicen Eh No avanzan Ni para atrás Ni para adelante Literal Están Parados ¿Sí? Y después El tema De la dolarización Eh Si mal no recuerdo Hace poco Y Lenín Moreno A través de Congestión Con el ejecutivo Eh Sacó la ley De defensa De la dolarización Y la dolarización No requiere De una Constitucionalización La dolarización No requiere De una defensa O elevar el dólar A la moneda De curso legal En el Ecuador ¿Qué va a pasar Con las otras Atribuciones Que tiene el Banco Central Del Ecuador? Viene a ser Una reforma Bastante compleja En el ámbito De política fiscal Finalmente Si es que Se quiere defender La dolarización Se lo hace A través De otro tipo De políticas Entonces No veo Consonancia Después de esto Estimado Fernando Se dice que la consulta Se ejecutaría En el mes de diciembre Apurándose un poco En virtud De la popularidad Que tiene En este momento Guillermo Lazo Nuevamente Una popularidad Que la tiene Él No El gobierno Hoy es 15 de septiembre Y hagamos Una Simple relación Digamos que el decreto Ejecutivo sale El propio día de hoy 15 de septiembre Hasta la remisión En la corte Constitucional La corte Constitucional Para dar el dictamen De constitucionalidad Tiene plazos Intermedios De más o menos 20 días Término Que por el análisis Exhaustivo Que se tiene que hacer En virtud De la complejidad De las preguntas Siempre la corte Constitucional Se demora Este tiempo Prudencial 20 días Término Es el equivalente A 35 40 días Plazo Considerando Inclusive Los criados A eso Nos da El 15 O 20 De octubre Después de esto El Consejo Nacional Electoral Después del dictamen Tiene 15 días Más Para llamar A dicha consulta Nos llegó Noviembre ¿Sí? Y el proceso Electoral Se da en 60 días Más Se acabó el año Y no tendremos Consulta popular Salvo que Tanto la corte Constitucional Como el Consejo Nacional Electoral Logren apurar Es una cosa Muy difícil Un proceso Electoral Se demora Mucho En organizar Eso por un lado Respecto a la consulta Popular No hay ni fondo Ni forma Para ejecutar Este año Segunda cosa El tema De la muerte Cruzada Igual La constitución Determina Tres causales Específicas O tres Circunstancias O situaciones Específicas Sobre las cuales Se puede declarar O al menos Intentar realizar La muerte Cruzada Grave Conmoción interna Que no la tenemos No estamos En octubre De 2019 Es un bloqueo Político No recuerdo El nombre Exacto Que la constitución Lo determina Pero es el bloqueo Lo que están tratando De decir Pero no hay No hay bloqueo Político Fernando No hay bloqueo ¿Por qué? Porque el ejecutivo Solo ha enviado Y ya lo dijo Decio Dos leyes Y las dos leyes Se están tramitando En este momento La ley orgánica De detención superior A las reformas Y obviamente también La ley orgánica De comunicación Yo no veo bloqueo Y definitivamente Que se trase La ingobernabilidad En este sentido Entonces tampoco Hay una causal De muerte cruzada Yo creo que Nuevamente hay Declaraciones Exceservadas Hay también Una falta De lógica Y coherencia Respecto De lo que se quiere decir Ah Y otra cosa La corte constitucional Y para terminar Ya ha dado Ciertas luces Respecto a cómo Se tienen que realizar Este tipo de reformas Principalmente En cuanto al Consejo de participación Ciudadana Y control social Entonces hay que revisar Todo el andamiaje jurídico Hay que revisar Y hacer lo que se denomine De inteligencia jurídica Para poder lanzar una propuesta Preguntas además Fernando y Cuarzo Concluyo De alta complejidad Preguntas que van a requerir Anexos Muy complejos De ejecutar Y anexos Que sí Realicen Las reformas necesarias En todo el ordenamiento jurídico Y a todo nivel Quisiera En pocos segundos Que dijera Su pensamiento En la destitución Y censura Del defensor del pueblo Freddy Carrión Ayer Primó la política Y cómo ve Las manifestaciones El rechazo De los sectores sociales Del FUD La CONAI Y otros sectores Productivos Al gobierno De Guillermo Que de paso Diría Ha sido un lazo Y a su gobierno Le falta Aterrizar Porque como que Todavía No encuentra el rumbo No encuentra el camino Y no encuentra el encuentro Con esto terminamos Este pan Por favor Ok El tema de Freddy Carrión El día de ayer Que terminó en censura De acuerdo con el incumplimiento De acuerdo con el incumplimiento De funciones Sí De acuerdo con Con el tema De Que no No cuidó El tema de toque de queda Y etcétera Las actuaciones También Dejan mucho que desear La locuración En torno al tema De Que fue drogado Etcétera Por ahí hay cierta cosa Sí Pero se tornó político Cuando Fernando Cuando definitivamente Se trató el informe De la verdad De octubre de 2019 No tenía por qué Tratarse ese tema No era materia Del juicio político Lo que se trataba es El tema del incumplimiento De funciones Entonces yo creo que Se politizó una figura Se politizó A La necesidad De generar vacancia En la defensoría Los fines ulteriores Son todavía difíciles De escudriñar Pero Creo que La asamblea Aprovechó el momento Político Para hacer una Reivindicación De Ya el bajo nivel De aceptación Y credibilidad Que tiene Obviamente Utilizando un Efecto de carácter Social A través del rechazo Que fueron las actitudes Y la pelea Que tuvo Freddy Carrión Y el exministro De salud Eso por un lado Por otro lado Ah Y obviamente Si nosotros Hacemos un parangón Con el debate Del día de ayer Mientras Del juicio Político Así Como no tenían Razón Freddy Carrión Y el exministro De salud Respecto a las Cosas que dijeron O al menos Lo que dijo Freddy Carrión Al tratar de Dar una excusa Respecto de lo que Pasó ese día Las mismas Aberraciones Señalaron muchos De los asambleístas Como en el caso Por ejemplo De la hermana De la alcaldesa De Guayaquil Que realmente Ese tipo De argumento No es debate Parlamentario Entonces Caen en lo mismo Y el tema De los frentes Sociales El diálogo Con los frentes Sociales Al menos Con el sector Laboral O los frentes De trabajadores Es uno de los diálogos Más difíciles De consensuar No solo en el Ecuador En el mundo ¿Sí? ¿Qué se requiere para eso? No el trabajo De fontanería Que decía Decio Es un trabajo Mucho más Denso Es un trabajo Mucho más Complejo Desde la dificultad Y desde la complejidad Pero que requieren Acuerdos mínimos Y mientras no se sienten En una mesa de diálogo Y esto se vea Materializado Y que las necesidades Sean recogidas A través de Política pública O cuerpos legales La presión Va a seguir siempre Aunque todo Está por verse Está por verse El gobierno Tiene 110 días Y todavía Para mi Criterio No aterriza Todavía no tiene Muy claro Lo que quiere hacer Con el país Aunque se sabe Que tiene Una posición Conservadora Y neoliberal Gracias La comparecencia Esta noche Pensamiento crítico De Esteban Ron Él es un analista Político Y director De la Escuela De Derecho De la Universidad Internacional Del Ecuador Y de Decio Machado Que se desconectó Un poco antes Y bueno Volveremos a hablar Esteban Muchas gracias Por esta participación Y muy amable Buenas noches Señoras y señores Volvemos mañana A seguir hablando De lo más importante Y de lo que más Nos interesa Hasta pronto Somos Gafa TV Online Desde Quito Ecuador Para todo el mundo